Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Sandra. ¿Tema? Hoy, el ligustro, una especie exótica invasora de Uruguay. Exótica invasora. Muy bien. Te escuchamos atentamente. Bueno, el ligustro es una especie originaria del sudeste asiático y la India. Se caracteriza por tener hojas opuestas, lustrosas, capaz que no se nota tanto en la imagen, pero siempre tienen una especie de brillo, que es por ciertos compuestos químicos que tiene la hoja, y de hojas discoloras. Discoloras significa que tienen dos colores diferentes. La parte del as es un poco un verde más oscuro, y el embés es más clarito. Suelen llamarla transparente también, en la forma popular, vamos a decir, así como para que más personas la ubiquen. Sí, he escuchado. El ligustro, transparente. He escuchado ese nombre que le dan. Es habitual verlo en cercos que se podan, por lo menos todo en el entorno de Fray Ventos y muchos lugares. Sí, cercos vivientes. También se lo cultiva como árbol de sombra, siempre en los fondos. No sé, capaz que es una percepción mía, pero en las zonas de las periferias siempre es mucho más común que la gente los plante, y no tanto en las partes más del ornato público, de los jardines, de las casas del centro de las ciudades. Y cuál es el problema de este árbol en sí, porque por desconocimiento mucha gente lo tiene en su casa desde hace mucho tiempo. Claro, decíamos que era una especie exótica invasora, y bueno, eso se debe a que tiene la capacidad de colonizar a alta velocidad los espacios, y termina compitiendo con las especies nativas. Además, aparte tiene un desarrollo muy particular de su copa, que en las etapas iniciales, como se ve acá, crece... Sí, estos son árboles muy jóvenes, ¿ve? Porque nosotros aquí los controlamos, es más, tuvimos que buscar dentro del lugar. Exacto. Y aquí tenemos un foco. No han fructificado estos árboles, tienen ya más de 3 metros, y tendrán 2 o 3... No tienen, no sé si tienen 3 años. No sé, no creo que tenga eso. Se quiebra fácil. Decía que en estas etapas no genera tanta competencia, pero cuando llegan las etapas más adultas, hace como un efecto paraguas, que genera sombra el resto del monte, o el pastizal, lo que sea, y bueno, empiezan a morir las especies que están debajo por falta de luz. Sí, aquí está sucediendo porque ya le está ganando la altura al espinillo que hay aquí. Ahí detrás hay uno más grande. Bien. Ese capaz que esté próximo, si no fructificosa. De porte bien recto es el árbol, el tronco. Y bueno, otra característica... Sí, contanos otro poquito de las características. Otra característica interesante es que presentan lenticelas, que son unas pequeñas estructuras, y el tronco de un color claro, blanquecino, es característico del libustro. Y bueno, y hay una especie nativa que a veces puede comportarse, que puede ser muy parecida, que es el guayabo blanco, Eugenio uruguayensis. Es similar y la podemos llegar a confundir. Por las hojas principalmente tiene cierto parecido, pero tiene la diferencia en los árboles adultos, a veces es complicado en los juveniles. A mí me ha pasado, hasta docentes míos de facultad, que lo han confundido con una especie nativa, con el guayabo blanco. Pero cuando es adulto, se diferencia por la corteza, porque tiene la corteza áspera, en cambio el guayabo blanco tiene la corteza que se desprende en máculas, que son pequeñas plaquitas de corteza, que son caducas y es lisita. Es lisita y tiene variantes en los colores en la corteza. Y después la frutificación, el ligustro da racimos, racimos de fruto, como si fuera un racimo de uva. Y el guayabo blanco da pequeñas vallitas, de a una o de a dos. Que es, claro, soy consumido por las aves y ahí está el punto. Así llegaron estas aquí, ¿verdad? Las han traído las aves. Exacto, es el principal dispersor, que por supuesto, en la periferia de la ciudad, capaz que los pequeños bosques ribereños que hay están plagados de esta especie y es el único alimento que las especies nativas tienen, entonces, las especies de aves, perdón, tienen y empiezan a consumirlo y lo empiezan a dispersar por todos los hábitats naturales, esbaldíos, lo que sea. ¿Qué soluciones pueden haber para controlar el ligustro que está amenazando seriamente nuestros bosques nativos? Bueno, resulta un tanto complejo eso mismo porque, ¿qué pasa? Cuando a veces se corta un árbol adulto, ese árbol adulto dejó mucha semilla abajo, entonces se corta y cuando llega la luz, empiezan a germinar esas semillas y se genera una invasión mucho más grande de la que había antes. Entonces, se tiene que hacer, cuando se controla adultos, se tiene que hacer el control y después hacer un seguimiento de los renuevos, de los juveniles. Que además es tipo almácigo, porque es como que nacieran todos. Sí, y además tiene una gran capacidad de rebrote, también el fuste del árbol adulto tiene capacidad de rebrote, por lo tanto, sería inevitable no usar herbicida. Pero hay formas, hay formas de controlar, aquí tampoco somos partidarios del uso de los químicos tan fuertes, pero hay veces que si uno corta y lo usa con un pincelito con mucho cuidado, entonces así no dispersa, no fumiga. Exacto. Y está también la práctica del anillado, que se le hace, se le remueve la corteza a todo alrededor del fuste, pero que en libustro no es tan efectivo. Nosotros aquí hemos probado y no ha secado con eso, pero sí se puede hacer un anillado y con un pincelito apenas, para controlar, porque hay veces que el daño es mayor, dejando, ¿verdad? Y bueno, para ir cerrando, traten de plantar nativas, esa es la principal forma de que se disperse esta especie, y después las diferentes medidas de control, cortar y utilizar, porque si se quiere es un recurso que lo podemos utilizar, si tenemos una invasión de esta especie. La madera del ligustro, doy fe, es muy buena para hacer mangos de herramientas, y hace muy buena brasa. Exacto. Así que, asado con el ligustro. Bueno. Gracias Luis. Por favor.